Vídeo rápido con 3 noticias, empezamos por una de Leo Messi. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son sin dudas los mejores futbolistas del siglo XXI. Leo y CR7 fueron los reyes del fútbol desde hace más de 15 años, y a pesar de que se encuentran en el final de sus carreras, partido a partido demuestran por qué están en la historia grande del fútbol. Marco Van Basten, histórico delantero de Países Bajos, brindó una entrevista en la que lanzó una polémica frase sobre quienes dicen que el bicho fue mejor jugador que el argentino. Van Basten, ex goleador de Milan y Ajax, habló con el medio italiano Corriere de lo Sport y tocó varios temas, pero en un momento se metió de lleno en la discusión que se da en todo el mundo desde hace varios años. ¿Quién fue mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Cristiano es un gran jugador, pero los que dicen que es mejor que Messi no saben nada de fútbol o lo dicen de mala fe. Es único, imposible de imitar e imposible de repetir. Un jugador como él aparece cada 50 o 100 años. De niño cayó en la olla del genio del fútbol, sentenció Van Basten. De todos modos, lo excluyó a ambos de su top 3 y dijo, Pelé, Diego, Maradona y Johan Cruyff son para mí los tres mejores de la historia. Leo emprendió viaje hacia el viejo continente junto a Antonello Rucuzo, su mujer y sus hijos Tiago, Mateo y Ciro. Los Messi se irán a una playa paradisíaca para culminar sus vacaciones bien distendidos. Antes de eso, el 10 de la albiceleste estuvo en el hospital San Joan de Doua de Barcelona, donde se encuentran internados niños que luchan contra el cáncer. Por tanto, muy categórico Marco Van Basten en esa comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Vamos a hablar ahora de la oferta frustrada del PSG al Chauwameni, que ha salido a la luz tras el fichaje de este último en estos últimos días por el Real Madrid. El PSG tiró de chequera para intentar convencer a Aurelian Chauwameni para firmar por el conjunto parisino. Sin embargo, finalmente fue el Real Madrid el que se hizo con el gato al agua. Después del no del Kylian Mbappé, el Real Madrid convirtió a Chauwameni en objetivo prioritario. De nuevo apareció el PSG en el horizonte, pero esta vez ganó el conjunto español. Todo ello pese a que el cuadro galo le ofreció al ya ex centrocampista del Mónaco hasta 12 millones de euros netos por temporadas, según informó Marco. Ese salario está muy lejos de lo que realmente va a cobrar en el Real Madrid, aproximadamente la mitad, pues Chauwameni percibirá entre 6 y 7 millones de euros por temporada. El PSG intentó convencer a Chauwameni con un sueldo, pero no únicamente con ello. También lo hizo a través de Kylian Mbappé, quien pese a perder la apuesta, le felicitó por su fichaje. Por tanto, esta era la oferta, 12 millones de euros al año por Chauwameni. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé. Y es que ha sorprendido al crack francés en redes sociales. Ha sido una campaña larga y complicada para Kylian Mbappé. Quizá ha cumplido dentro del terreno de juego en el que ha sido el mejor futbolista de un Paris Saint Germain que se ha proclamado campeón de la Ligue 1 un año después de haberle cedido el trono francés a Lille. Sin embargo, la eliminación en Champions League a manos del Real Madrid en octavos y también en la Copa de Francia han dejado un sabor amargo en la entidad parisina que incluso estuvo a punto de perder a su gran estrella. Finalmente renovó hasta 2025. El nombre de Mbappé estuvo sonando y sonando en las oficinas del Santiago Bernabéu hasta que el futbolista se decantó por quedarse. Al menos tres años más. Tras finalizar la campaña con su club, puso rumbo a la concentración de la selección francesa. Les Bleus tenían el objetivo de defender el título de la Liga de las Naciones, algo que ya no pueden lograr puesto que se han quedado fuera matemáticamente de la Final Four. Un varapalo para poner punto y final al curso 21-22 de Donatello. Ahora, sin compromisos en el verde y con la mente puesta en la 22-23, Mbappé apareció por su Twitter oficial para colgar una foto de vacaciones junto a un texto que pone Finalmente. Tenía ganas el galo de desconectar.